¿Cómo están? Yo soy Chava y detrás de mí se encuentra el Mazda 2 en su versión Carbon Edition. Este hatchback subcompacto se fabrica en México para el modelo 2023, bajó de precio y está disponible esta versión que es la más equipada de tres disponibles en nuestro país. Vamos a conocer todos sus detalles. Y aquí lo tienen señoras y señores, Mazda 2 Carbon Edition. Este Mazda 2 compite en un segmento donde existen vehículos como el Kia Rio, el Suzuki Swift, el Peugeot 208 y el Seat Divisa. Por ahí también pronto va a estar en México disponible de nueva cuenta el Volkswagen Polo. Este Mazda 2 hatchback es de los más pequeños del segmento, mide apenas poco más de 4 metros. Entonces si buscan un vehículo de este segmento, el más amplio, pues el Mazda 2 no lo es. Pero tiene otras cuestiones muy interesantes que vamos a ir viendo poco a poco en este video. La versión especial Carbon Edition incluye elementos como esos rines en color negro, la pintura también en color negro y hacen contraste con estos elementos cromados muy característicos de los autos Mazda. Esta parrilla cromada, elementos en la parte de abajo igual cromada. La parrilla también en terminado negro brillante. Se ve bien el vehículo. No soy fan del color negro en los autos y menos en autos pequeños, pero bueno, para gustos los colores. Y al final de cuentas se ve bien este Mazda 2 Carbon Edition así tal cual como lo estamos viendo frente a nosotros. Los rasgos de diseño tal vez ya puedan parecer un poco viejos, un poco anticuados, un poco vistos. Porque este vehículo tiene 8 años, poco más de 8 años en el mercado mexicano. Sin embargo, pues dentro del segmento se mantiene bien, se mantiene actual, vigente. Por ahí a lo mejor el 208 es un poco más atractivo, pero de ahí en fuera se adivisa Suzuki Swift que arriba, bueno, no rompen el molde y no hacen una propuesta de diseño pues diferente a lo visto en este segmento. Aquí tenemos la parte de atrás. Es un vehículo que también tiene en la parte baja elementos cromados. Y aquí nos indica que es una motorización E-Sky Active G. Esto significa que es un modelo con motorización Mild Hybrid que ya podemos describirles a continuación. Ahora vamos a ver el interior del vehículo porque también tiene cosas interesantes esta versión. Esta Carbon Edition tiene estos asientos con un tapizado en tres colores. Este es un negro en gamusa, esta es una imitación piel, costuras y esta rayita un poco contrastante. Y al final de cuentas se ve muy bien este detalle. Le da un toque un poquito más elegante, más exclusivo a la edición Carbon Edition. Me gustan los asientos, me gustan los colores y esto se traslada también a las puertas. Tenemos las costuras y una especie de gamusa en las puertas, cosa que en autos de este segmento no encontramos. Y en el Mazda 2 solamente las encontramos en esta versión Carbon Edition. Hay tres versiones disponibles en nuestro país. E-Sport y Grand Touring y esta que es la Carbon Edition. Que además de los temas estéticos tiene algunos temas de equipamiento muy interesantes que ahorita les voy a contar. Ahora, el tablero. Pues ya por lo visto en este Mazda 2 desde hace algunos años no está mal. Se ve bien el vehículo. Tiene una buena manufactura. Recordemos que este vehículo es hecho en México. Tiene buena manufactura, tiene buenos materiales. Se siente un vehículo sólido, se siente un vehículo aguantador, resistente. Que es algo muy importante en este segmento. Vamos a ir prendiéndolo. La pantalla de infotenimiento es de 7 pulgadas. Tenemos Android Auto, tenemos Apple CarPlay. Aquí está el disclaimer. Pero ya se ve un poquito viejona la interfaz de este Mazda 2. Está muy completa, pero ya se ve un poquito viejona la interfaz. La pantalla es touch. Si estamos detenidos y ya que empecemos a avanzar, se puede manejar y manipular a través de esta perilla. No soy fan de esta perilla porque a veces tenemos que hacer demasiados movimientos. Obviamente con el paso de los días, de las semanas, te acostumbras mucho. Pero, híjole, no me acomodo yo personalmente tanto a usar la perilla. Tenemos aire acondicionado de una sola zona en la parte de acá. Tenemos también testigo del cinturón de seguridad. Tenemos calefacción en los asientos. Esto se agradece mucho cuando de verdad hace frío. No tenemos cargador inalámbrico de celulares. Cargadores, puertos, entrada USB tipo A. Un cargador aquí, bueno, una toma de corriente de 12 voltios. Y aquí la ranura para la tarjeta SD para los mapas. Esto pues ya no se utiliza. Ya utilizas Google Maps o Apple Maps. Tenemos aquí la instrumentación básica. El tacómetro aquí, el velocímetro digital. Y en las partes laterales, un par de pantallas monocromáticas. La computadora de viaje, con poca información. Ahí está la autonomía, el consumo de combustible. El consumo de combustible en promedio. El consumo de combustible al momento. El promedio de velocidad. Y listo. No tenemos nada más en esta instrumentación. Me gusta mucho que el tacómetro esté ahí grande, muy bien. Muy Mazda, muy Zoom Zoom, muy Feel Alive. Muy disfrutar el manejo, muy Jinba Itai, muy jibinete y camayo. Pero ya se nota un poquito los años con esa instrumentación. En la parte de arriba podemos ver un Head-Up Display. Muy bien, es el Head-Up Display. A mí en lo personal no se me hacen tan útiles los Head-Up Displays. Pero es algo sumamente personal. El volante me gusta también. Tenemos aquí los mandos al volante para el control crucero y para el sistema de infotenimiento. Y en la parte de aquí, bueno, ahorita vamos para acá. Bajamos, tenemos buen espacio de almacenamiento. Aquí tenemos un par de portavasos. Que dejé aquí esto a propósito porque quiero decirles que uno de estos Yetis, pues no cabe aquí. Y aquí cabe, pero muy a fuerza. Entonces, bueno, este termo normalito sí cabe. Entonces, bueno, estos son los espacios de aquí. En la puerta, buen espacio también para almacenar cosas y aquí un almacenamiento más. Entonces, está práctico el vehículo en temas de almacenamiento. Ahora, vamos a ver detalles que lo hacen diferente esta versión Carbon Edition. Por ejemplo, tiene el mantenimiento de carril. Sistema de mantenimiento de carril. Y también tiene el monitoreo de presión de neumáticos. Control de estabilidad, este ya lo tienen todos. Pero estas dos cuestiones son únicas de este vehículo. Y también tiene alerta de tráfico delantero. A mí no me ha hecho ninguna alerta, pero en la ficha técnica dice que lo tiene. Y estos son tres equipamientos especiales de seguridad de esta versión. Ahora, vamos a ver el espacio trasero. Que no es el espacio más grande en el segmento. Continuamos con la buena calidad de materiales con estas vestiduras. Continuamos aquí con la gamusa en las puertas. Bien, continuamos con una buena manufactura. Pero es básico lo que tenemos en la parte de atrás. No tenemos puertos de carga. No tenemos tampoco salidas de aire acondicionado. No se necesitan en este segmento. Pero bueno, ya los puertos de carga. Yo creo que ya poco a poco van a ser un must. Porque cada uno de los ocupantes del vehículo va a necesitar cargar sus dispositivos. En la parte trasera vemos la cajuela. Tampoco no es la más espaciosa del segmento. Pero bueno, cumple bien para tal vez el equipaje de un fin de semana de una pareja. O tal vez también para una familia pequeña. Cumple bien esta cajuela. Y en la parte de abajo está la llanta de refacción. Ahí la tenemos. La llanta de refacción de este vehículo de uso temporal. Y el maletín con las herramientas que tiene acostumbrado Mazda. Y ahora sí, vamos a ver cómo se maneja este vehículo con motorización Mild Hybrid. Y en cuanto al manejo de este Mazda 2 hay cosas muy buenas que decir. Tiene una motorización Mild Hybrid o micro híbrida. Que se compone de un motor a gasolina de 4 cilindros y 1.5 litros. Y un pequeño generador eléctrico. En combinación entregan 110 caballos y 106 libras-pie de par motor. Este generador eléctrico no ayuda al empuje o al manejo del vehículo. O ahorrar gasolina como en los híbridos convencionales. Este generador eléctrico y esta micro hibridación. Ayudan a poder manejar algunas de las cuestiones eléctricas del vehículo. Como el infotenimiento o el sistema de aire acondicionado. Entonces, este generador eléctrico asiste al motor para que no tenga tanto trabajo. Y al final si hay una eficiencia de gasolina un poquito mejor. Pero no es tan notable comparado con la motorización que no es Mild Hybrid. ¿Cómo se maneja? Se maneja muy bien. Tiene un empuje decente el vehículo. La tradición es automática de 6. También hay una manual disponible para la versión iSport. Y al final de cuentas es un vehículo que responde bien. 110 caballos, 106 libras-pie en un auto pequeñito. Pues hacen que el vehículo se sienta ágil. La plataforma también te da seguridad. Te da confianza al momento de estarlo manejando. Tiene una buena insonorización de la cabina. Al llevarlo un poquito al extremo, a los límites en curvas. También el vehículo se siente confiable. Se siente bien plantado el piso. Y bueno, no es un vehículo que robe suspiros. Pero dentro del segmento, sí es uno de los que mejor se maneja. Comparado con Kia Rio, con Toyota Yaris, con Seat Ibiza. Con Suzuki Swift. Y tal vez no se maneje tan bien como el Peugeot 208. Pero es un vehículo que se disfruta al manejo. Y en cuestión de eficiencia de gasolina. A mí en lo personal me pudo dar entre 16 y 17 kilómetros por litro. En manejo combinado entre ciudad y carretera. Algo que hay que aplaudir es que tiene 6 bolsas de aire. Control de estabilidad y esta versión en específico. Además incluye monitoreo de presión de neumáticos. Y también mantenimiento de carril cosas. Que en este segmento no es muy común de verlas. Entonces, al final de cuentas y a manera de conclusión. El Mazda 2 Carbon Edition o el Mazda 2 en general. Cumple bien en manejo, en equipamiento, en seguridad. Tal vez en diseño ya se ve un poquito viejón. En tecnología tal vez también ya la tecnología ya está un poquito viejona. Pero, y también en el espacio interior. Tal vez no es el que tenga más espacio interior. Pero tiene muchas cualidades que lo hacen una muy buena opción de compra dentro de este segmento. Yo me despido. Gracias por estar viendo este video. Cualquier comentario, quejas, sugerencia, tip o felicitación. En la parte de abajo está el espacio para que dejen su comentario. Nos vemos en la próxima.